¡Suprisa! Entre más pronto lleguemos, más pronto regresaremos. ¿A dónde vamos de veras? Al cementerio de elefantes. ¡Guau! ¡Shh! ¡Sasru! Claro, pero ¿cómo nos deshacemos de él? Es muy fácil. Primero... ¡Ah, qué tierna pareja! Semillas de romance floreciendo en la sabana. Sus padres estarán felices cuando los dos queden comprometidos. ¿Prome qué? Prometidos, novios, futuros. O sea... Algún día los dos se van a casar. ¡Eso no se puede! ¡Es mi amiga! Sí, sería muy raro. Lamento ser aguafiestas, pero ustedes dos, tórtolos, no tienen opción. Es la tradición que se remonta a generaciones. Cuando sea rey, será lo primero que cancele. No en tanto esté yo. Entonces te despido. Lo siento, solo el rey puede hacerlo. Bueno, él es el futuro rey. Sí, tienes que obedecer mentón. Todavía no. Y con una actitud así, temo que vas a ser un rey bastante patético. Yo no lo creo así. Poderoso rey seré, sin oposición. Pues yo nunca he visto un rey león que no tenga mechón. Nunca ha habido nadie así, seré la sensación. Observa como rujo, yo te causo un gran temor. Pues no parece nada excepcional. Yo quisiera ya ser un rey. Víjese bien y verá que aún le falta mucho, Alteza. Nadie que me diga. Bueno, cuando dije que... Lo que debo creer. Eso es decir que... Nadie que me diga. Pero no se da cuenta. Todo me gusta. Habla fea, hija. Libre de correr seré. Bueno, definitivamente eso no. Todo lo que queraré. Usted y yo tenemos que de cara a cara hablar. Mira nada más a rey quien quiera aconsejar. Si este es el rumbo que llevamos, yo no voy. Lejos yo me voy de África. No me voy a quedar. El chico cada día está más mal. Yo quisiera ya ser un rey. Mira por aquí. Mira por acá. Donde me vean. Seré una estrella. ¡Oh, no! Con cada actitud a compartir. Tien fuerte por lo que él se pueda oír. Lo que el rey sin la tiene que decir. Quiero ya ser el rey. Quiero ya ser el rey. Quiero ya. Disculpe que lo moleste, madame, pero quíteseme de encima. ¡Chimpa! ¡No, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.